Muy buenas, bienvenidos un día más al canal de Pyunhub. Estoy aquí con Eric una vez más. Y hoy vamos a hacer el que creemos que será el último capítulo de la serie de programación funcional, ¿vale? Hoy vamos a explicar un poquito tema de anulabilidad y los monads, optioneader, ¿vale? Vamos a utilizar la librería de Arrow para esto. Como estamos en Kotlin, pues Arrow es el estándar de la industria para programación funcional. Sí, es la librería más completa. Hay otras, pero... Sí, está funcional también, pero bueno, Arrow es lo estándar. Y nada, poco más. Entonces, yo creo que podemos empezar un poquito por explicar qué es la anulabilidad, que es algo que todos, por desgracia, conocemos. Y luego vamos a ver cómo podemos solventar tanto este tema como un poquito el manejo de errores y tal con programación funcional. Exacto. Bueno, podemos empezar, ¿no? Con anulabilidad. El problema del millón de dólares, ¿no? Que le decían de los null pointer exceptions han causado pérdidas inconmensurables, entonces... Ojalá fuera solo un millón de dólares. Ventajas que nos da trabajar con lenguajes que soporten anulabilidad, como por ejemplo Kotlin. Que tú no vas a tener un nulo donde no te lo esperas. A ver, siempre hay edge cases y cosas así. Entonces, si tú no declaras un tipo como nulable, ahí no te queda un nulo. Exacto. O sea, es decir, si yo declaro este tipo como string, esto va a ser un string sí o sí, y yo no voy a poder hacer ni en compile time, pero por supuesto, ni en null, ni en runtime tampoco, yo no voy a poder tener esto. O sea, no voy a poder porque si se da esta situación en la que yo intento asignar un nulo a una variable, pues va a cascar. Exacto. Entonces, por lo menos estamos seguros en tiempo de compilación que si trabajamos con un tipo que no es nulable, nunca va a ser nulo y esto nos va a permitir pues que el control de errores esté en las boundaries de nuestra aplicación. Exacto. Por ejemplo, en comunicación con red, comunicación con base de datos. Efectivamente. El problema de trabajar con Kotlin en este sentido es tenemos íntegra probabilidad con Java. Java no tiene estas garantías, entonces siempre que nos comentamos con código Java existe la posibilidad de que haya anotaciones, etcétera, pero cabe la posibilidad de que nos estén engañando, que nos digan que algo no es nulable cuando sí lo sea. Cuando sí lo sea. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado en el caso de Kotlin, ¿no? También, evidentemente, pues si haces una llamada de red y un campo que tenía que venir no viene, pues ahí vas a cascar, pero no por un null point exception, sino porque no se cumple el contrato. Exacto. O sea, esto nos sirve muy bien para definir este tipo de situaciones donde tienes efectivamente un contrato de red, ¿no? Por ejemplo, un contrato con una API REST, y a ti te dicen que el ID te va a llegar siempre, tú lo defines como no nulable, y resulta que en una respuesta pues te viene el ID como nulo. Vale, pues aquí, en este momento, es donde nosotros podemos capturar y controlar el error, pero en partes más internas de nuestra aplicación, en nuestro dominio, en nuestros servicios, etcétera, pues no tendremos esta casuística, nuestro ID. Si estamos en ese punto, ese ID siempre va a existir. Exacto. Muy bien. Entonces, principalmente en Kotlin, pues como siempre sabemos, los tipos los definimos así, y si yo quiero que este tipo sea nulable, pues le pongo una interrogación. Exacto. Vale, entonces ahora ya esto me permite hacerlo, o en tiempo de asignación, pues también. Le puedo poner aquí igual a nulo. Kotlin, además, nos ofrece operadores para trabajar cuando una variable es posible que se nula. Es decir, una variable nulable, como este string. Por ejemplo, tenemos let. Exacto, con el let, o incluso el length para consultar propiedades de la variable. Si de aquí hacemos un interrogante punto, esto es equivalente a hacer un punto, pero antes comprobará si es nulo o no. Si es nulo, el resultado de la operación entera será nulo. Por ejemplo, si yo saco aquí el length de una string que es nulable, vale, y lo asigno a una variable llamada length, esto será de tipo int nulable. Exacto. Porque esta llamada, como la estamos haciendo con el interrogante, pues nos va a devolver o un nulo, en el caso de que fu sea nulo, o el valor dentro de un integer nulable, en el caso de que exista. Y de hecho, si intentas quitar el interrogante, no te deja. Porque el compilador, pues, sabe lo que hay. El compilador sabe que fu es nulable, entonces tienes que, o el interrogante, o otra opción que te estaba mostrando ahí el id, es exclamación, exclamación. Vale, esto está mal. Sí. En términos generales no deberíamos hacerlo nunca. Exacto. Pero, ¿qué es lo que esto nos ofrece? La posibilidad de que, si estamos en un caso, por ejemplo, que yo sé que aquí no me va a llegar nunca un nulo porque ya lo tengo controlado por otra cosa y tal, pero es una comprobación que el compilador o el id no pueden controlar. Es información que no es fácilmente pasable por un compilador. Allí, pues, yo puedo poner un bang bang, le pongo un comentario a la línea de código. Oye, esto sé que es seguro porque en la llamada anterior estamos comprobando que esto no pase. Sí, esto es en los casos en los que eres tú más listo que el compilador porque un compilador no deja de ser un compilador y no cubre todas las casuísticas. Pero en el 99,99% de los casos deberíamos usar el interrogante porque no tenemos certeza de que no sea un nulo, entonces trabajamos con seguridad. Exacto. Vale, pero yo este entero me necesito pintarlo por pantalla. Yo no quiero que este entero sea anulable. ¿Qué hago? Claro. Entonces, tenemos la opción de ponerle un valor por defecto. Entonces, esto es dame length, pero si es nulo, yo no quiero tener ahí un if is null, o sea, if igual igual a null. Entonces, nos da otro operador que es interrogante dos puntos, que llaman el interrogador elvis porque es como elvis con el tupé. Y aquí puedes hacer un throw. Aquí puedes hacer un throw. Y es una excepción controlada. Exacto. Puedes controlar la excepción. Vale, Kotlin. O podrías, en lugar de tirar una excepción controlada, si tienes un valor por defecto y dices, me parece bien que si no hay length, pues pongo un 0. O dentro de mi dominio, si este string no tiene length, ¿sabes? Pues es un menos 1. Exacto. Por lo que sea, porque es mi valor por defecto y lo controlaré en otro sitio. Pues con esto tenemos un fallback aquí. O esto también, por ejemplo, si estás pintando UI y es como no te ha llegado este dato, píntame esto por defecto si no viene el dato x. Es la opción de tener el valor por defecto. Vale, esto sería lo básico, ¿no? Esto hasta ahora es básico, sí. ¿Cómo funcionan los nulos en Kotlin? Luego Kotlin te da, eso como hemos dicho antes, algún operador adicional. Por ejemplo, LED, lo que te hace es permitir ejecutar el código de este bloque. Claro. Si el objeto no es nulo y si es nulo no lo ejecuta. Exacto. O sea, LED puedes hacer operaciones más complejas porque imaginaos que con este string no queremos llamar a length, que es una operación muy simple. Es como consultar una propiedad. Queremos manipular ese string y hacerle cosas más complejas. Pues el LED... Aquí dentro podemos hacer... Exacto. Es una lambda como las que hemos visto en otros capítulos. Aquí podemos hacer lo que queramos con ese string que nos va a garantizar que dentro de esta lambda nunca va a ser nulo. Efectivamente. Y ahí es donde tenemos mucha potencia que podemos ponerlo también en un default después. Con catenar y aquí puedes throwear. O podemos incluso continuar con operaciones de... como si fuera una cadena de maps. O sea, hago una transformación, luego la hago otra más. O sea, puedo hacer un LED, después otro LED. O un LED y después consultar una operación. Imaginemos que ese LED es una llamada a otra función que me reterna a un tipo distinto. Sí. Y quiero de ese tipo solo... Un ID, voy a buscar el usuario y del usuario quiero el email. Ahí tendríamos un LED y luego... Exacto. Que es muy parecido a lo que hacíamos con las listas, con el map, el filter, etc. Porque al final esto no deja de ser muy similar. Es casi... Sí, como que todo el ecosistema de Kotlin está construido muy enfocado en este paradigma. ¿Sabes? En el paradigma de la programación funcional monads que se encadenan tal. Pues los constructos que te da Kotlin como LED, Apply, Run, creo que también estaba por ahí. Son todos concatenables de esta manera. ¿Te permite trabajar un poco como si fuera una monada? Que no entraremos en detalles porque el curso no es... No, se nos vaya. Tal. Pero básicamente podríamos tratarlo como una monada aunque le falten un par de cosillas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay un caso que es bastante... Que esto no nos sirve. Es decir, si tenemos... ¿Puedes crear una lista? De enteros, por ejemplo. 1, 2, 3, 4. Vale. Si yo aquí quiero el primer elemento... Tú haces list.first. Vale. ¿Pero qué pasa si la lista está vacía? Pues que esto es throwware. Esto va a ver tal. Entonces, tenemos... De hecho, lo podemos probar en principio. ¿No? Sí, te iba a decir que le falta saber el tipo. Perdón. Es que tengo la distribución de teclado cambiada. Esto es throwware y te dice que la lista está vacía. Vale. Entonces, tienes la opción del first throw null. Que, si la lista está vacía, te devuelve un nulo. Efectivamente, esto es nullable. Vale. Entonces, esto si lo ejecutas, no hay ningún problema. Vale. El problema viene cuando tú tienes en la lista elementos enteros nullables. Es decir, no es una lista de ints, es una lista de ints nullables. Claro. Aquí, si yo hago... Si el 1 es un nulo, por ejemplo. Yo como sé si esto me da nulo porque la lista está vacía o porque el primer elemento no existe. Ya. Aquí es donde entra el concepto del option. Vale. El option es muy similar al nullable. Es un tipo que nos dice, aquí puede haber algo o no. Exacto. Lo que pasa es que lo tratamos ligeramente distinto. Es un monad ya propiamente dicho, por lo que podemos tener una lista de option de int. Es option de int. Es option así de la... El de... Correcto. Option de int. Y aquí los nulos ya no valen. Ahí tendríamos que poner... Es option punto null. Puedes poner null directamente. Correcto. Entonces, este null representa un valor que no existe dentro de nuestro option. Exacto. Esto es... No es que no hubiera nada en la lista, es que este punto sum o si no sum de... Es sum de 1, ¿no? No, es 1 punto sum creo, pero lo que no te está encontrando es el id. No. Import extension function sum. Aquí está, vale. Entonces, aquí ya no estamos trabajando con tipos primitivos. Exacto. Pero, sí que tenemos como este grouper de un integer, donde nuestro integer ya no es nullable. Entonces, si el valor existe, va a ser un entero que no va a ser nullable. Y si el valor no existe, pues es un null. Exacto. Entonces, nuestro caso aquí del first item, aquí tenemos una distinción que es... Vamos a hacer un first directamente. Si haces un first directamente, te va a dar una opción, pero si la lista está vacía, te va a petar. Entonces, el first or null, te da tres... Tienes tres casos. Es que la lista esté vacía, en cuyo caso va a ser nulo. Que el primer elemento no exista, porque aquí es un ejemplo de juguete, pero a lo mejor estás haciendo llamadas de red. De veinte elementos, tienes veinte ítems, con sus ids haces veinte llamadas, y ahí te dice que el primer elemento no existe. Entonces, a ver, tienes que controlar que no es que esté vacía la lista, sino que el primero no existe, o que sí que exista. Entonces, ahí tenemos esta distinción. La otra gracia del option es que lo puedes tratar como una monada cualquiera. Diréis, hostia, una monada, qué complicado, no sé lo que es. Significa, básicamente, que tú puedes tener una opción, si tú creas una opción... Bueno, este que tenemos aquí, first statement, por ejemplo. Sí, el first statement, por ejemplo. Es anulable. Bueno, puedes quitar el anulable, si quieres, para que sea más fácil de ver. Lo hacemos así, por ejemplo. Bueno, esto aquí puedes hacer un map, por ejemplo. Como vimos con las listas, transformas de un tipo a otro. Tienes map, tienes fold, tienes todos los operadores que hemos visto. Exacto, los que hemos ido viendo. Entonces, este map, que funciona como el de las listas. Tengo un entero, lo puedo transformar a un string. Puedo hacer una petición de red, por ejemplo esto. Lo que queramos. Ventajas que nos da esto frente al null. Lo que hemos visto de tipos heterogéneos en una lista que queremos distinguir y tal. O cuando estamos trabajando con muchas monadas que estamos trabajando y tal. Por consistencia, a veces es más fácil, pues, oye, pues, hago un map. O, sobre todo, con también anilaciones. Es decir, tengo una función que me retorna opcional, que llamo a una función que me retorna opcional y tal. Ahí el nullable se nos puede complicar a veces un poco aquí con el option, el flat map. Sí, nos va aplanando. Nos va aplanando. El option de option te lo aplana. Te lo aplana. Y esto, importante, este map obviamente se aplica sobre el valor, no sobre el nulo. Exacto. O sea, si es nulo no lo mapea. Si no hay elemento, si es un none, sigue retornando none. Es igual que el operador de interrogante punto sobre los nullables. De hecho, esto podríamos hacer list.map, ¿no? Y aquí dentro tenemos el option y además a cada uno de estos hacerle otro map. Correcto. Y aquí hacemos el toString. Entonces, esto optional, por ejemplo, ¿no? Esto lo cambio aquí y list toString. Aquí este toString solo se me habría aplicado sobre este elemento. Exacto. Porque él no está. Entonces, es como cuando trabajamos con listas los maps. El map en una lista vacía no hace nada. Exacto. El map en un none no hace nada. Vale. Pregunta. ¿Cómo quito este option de aquí? Bueno. List de option de string. Ahí es donde entra el tema de cómo deshago yo un option de algo. Dependerá de cada caso. Exacto. Porque yo aquí realmente sigo teniendo una lista que tiene un none y un some. Exacto. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que los que son none se conviertan por defecto a otra cosa con un valor por defecto? ¿O quieres petar? Si hay alguno que... Ahí dependerá mucho de tu caso. Puedes hacer... Pero bueno, tenemos los operadores que hemos visto. Puedes hacer un filter, por ejemplo, y te quitas los que son none. Exacto. ¿Quieres desestimarlos? Pues haces un filter, un filter. Perdón. De hecho, este filter option no hace esto. Sí. Sí, exacto. Mira, filter option. Esto te lo da Arrow ya directamente. Filter option te elimina los... Te elimina los none y te quita el wrapper del option y ya solo te quedan los que sí que están. Pero, por ejemplo, tú puedes querer, en lugar de esto, si alguno es none petar, pues te lo gestionas así. O puedes hacer un... Creo que después del map puedes hacer... Sí, es que tiene un map, un map none o algo así, un map left, ¿no? No, tú lo que puedes hacer es... Es que estás sobre la lista. Si lo haces encima, en el map del option, tú aquí puedes hacer un... Puedes comprobar si es sum o es none, son propiedades que tienes. Puedes hacer un fault. Puedes hacer un get or null. Un get or null, que te lo convierta en anulable, por si quieres salir de este mundo de option, pero manteniendo la anulabilidad. Es decir, que no exista. Tienes operadores el isSum o el none, que son... Si es esto, pues... Hazme esto. Hazme esto. Pero esto no le hace angro AP, importante. No, esto es... Es un side effect. Exacto. Si esto, me haces esto otro. Y tienes el fault. El fault, que es el que vimos con las listas. En las listas le pasabas como un inicial y luego la lambda. Aquí tienes dos landas. Lo que va a ejecutar, si es none, y lo que va a ejecutar... De hecho, este no recibe nada, porque si está vacío, ejecuta la primera landa y si no, pues... Tienes el valor ahora. Y el resultado tiene que ser del mismo tipo. Es decir, si aquí tenemos un string y de string retornamos un booleano, pues... Los dos landas tienen que devolver el booleano. Si devolvemos un entero, las dos tienen que devolver el entero. No, la primera no devuelve. Ah, sí, sí. Claro, las dos devuelve. Porque el resultado de esto va a ser el tipo de la... Esto podría ser algo así, ¿no? Por ejemplo, list has values. No sé, me invento. Y entonces tendremos una lista donde todos los none o los nulos, en este caso, se nos convierten a false. Y los que sí tienen valor a true. Exacto. Esto sería algo así. Yo veo esto y digo, qué complicado comparado con los nulos que hemos visto antes, ¿no? Ventajas. Sí. Se parece mucho a lo que vamos a ver después. Y para mí también es como si te aprendes map, filter, fold, reduce, tal, te aprendes los cuatro o cinco operadores básicos. Tienes cubierto como todo el set de toda la casuística. Cubres un montón de casuísticas con los mismos operadores que ya hemos visto hasta ahora, es decir, no estamos viendo ningún operador nuevo. Es simplemente un tipo no. No trabajamos con listas, sino con cosas que pueden estar o no. Pero la ventaja es que, si aparte de cosas que pueden estar o no, trabajamos con lo que se llaman aiders o aiders, o depende del acento de cada uno, entiendo, en inglés. Que no es que pueda estar o no, es que puede haber una cosa u otra. Porque... Vamos al lío. Vamos a crear uno, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aider int. Entonces, esto además se puede hacer la transición de un option a un aider. Exacto. O sea, yo tengo, por ejemplo, 1.som, como hemos visto antes, ¿vale? Y yo aquí tengo un toAider. Que esto te dice que si está vacío... Y si está vacío, devuelvo otro tipo. Me digas otro tipo. Que será el tipo de la izquierda. Si os fijáis aquí en la firma, es de boolean int. Sí. Voy a poner el tipo. Voy a poner el specify type. ¿Qué significa esto? El resultado del aider puede tener dentro o un entero o un booleano. Este caso es tal, pero normalmente con lo que se usa mucho es... Puedo tener una clase usuario o un error, una excepción. Y así como controlo los errores sin tener que depender del try-catch. Exacto. Es como, entre comillas, un grupper del try-catch. Además, como por convención, siempre la parte left del aider. O sea, esto es left y right. Bueno, aquí la he llamado a b, pero en principio es left y right. En la parte del left es donde se suelen meter los errores. Exacto. Y en la parte del right es donde se pueden meter los aciertos. Suele ser así, es por convención. Se dice que es right biased o algo así. Tiene un sesgo a la derecha. Es decir, el canal preferido es el derecho. Si tú haces un map sin especificar qué lado estás haciendo map, se entiende que es a la derecha. O sea, este map es map left, pero el map aplica sobre el right, por defecto. Por defecto. Si quieres aplicar sobre el left, pues tienes que especificarlo. A mí además, o sea, esto en el mundillo de Android, aider se utiliza mucho con el tema de manejo de errores siempre y tal. Pero a mí hay un caso de leder que me gusta mucho y es que al final no deja de representar como una situación en la que nunca se pueden dar los dos casos a la vez. Por ejemplo, con una llamada de red tienes o un success o un error, pero nunca puedes tener algo intermedio. Entonces, por ejemplo, a mí un caso que me gusta mucho de leder es representar un carrito de la compra que puede estar vacío o con ítems. Entonces, en el leder left tendrías el carrito de la compra vacío y en el leder right el carrito con ítems. Y podrías aplicar operaciones en un lado o en otro sin tener que saber o especificar con qué tipo de carrito está. También puedes tener, por ejemplo, en la derecha el usuario logueado o la izquierda el usuario sin loguear, el usuario invitado. Entonces, haces las operaciones por defecto con el usuario logueado, excepto que necesites alguna cosa específica del no logueado. Pero mantienes siempre las dos opciones y siempre sabes que vas a estar en una o la otra, no en las dos y no en ninguna. Siempre estás en una de las dos opciones. Que lo más habitual es el manejo de errores. De hecho, Kotlin tienes el result que es muy similar. ¿Es de Kotlin o de Android esto? Es de Kotlin. A ver si tú puedes hacer un result que ya te fuerza el canal. Es muy similar por no decir prácticamente lo mismo, pero te está forzando que el canal izquierdo es una excepción. O un throwable, creo que en este caso. Esto antes existía el molaptry y lo han deprecado en arrows, no me equivoco. Sí, porque ya no lo necesitas porque en Kotlin tienes el result que te está seteando ya el canal del throwable. Porque lo vas a usar con throwable solo, entonces no lo especifiques. De hecho, esto es igual a result.failure. Vale, aquí rapeas la excepción. O a result.success y le metes el valor, sí. Y luego con esta A también, creo recordar, tienes el map, tienes el flat map. Deberías, sí. Los operadores. Sí, map, flat map. Map catching, que es otro. En esta casuística, el map catching, la gracia que tiene es, tú haces el map y si ese mapea, te lo sigue rapeando dentro del mismo result en el canal de error. Sí, esto es súper interesante. Es muy práctico porque a veces tenemos mapeos que nos pueden fallar porque nos falta un dato, porque hay algún dato incorrecto, el típico de parseo el color, pero me ha venido el string mal formateado. Te lo cachea y tú lo metes en el canal de error y tú lo sigues tratando de la misma manera. O sea, esto al final a mí es un poco como formas de quitarse ifs de en medio. Sí, sí, sí. Quitarme if null, if falla, if tal, try, catch, el caso de error, no sé qué. Es eso, más, lo puedes encadenar, ¿no? Como más declarativo. Eso, bueno, otro paradigma. Y la gracia es que con el result, el header y el option comparten API, más o menos, porque no son de la misma librería todos. Result es de Kotlin y tal y hay algunas cosas que no coinciden al 100%, pero comparten API. Entonces, si sabes trabajar con uno, sabes trabajar con los otros dos. Sí. Y tu código queda bastante consistente y es muy fácil entender lo que está pasando en cada punto. Sí, y también, además, al ser un paradigma transversal. O sea, es decir, tú puedes aplicar estos mismos conceptos y puedes aplicar estas mismas monads, header, option, tal, en distintos lenguajes. O sea, todos los lenguajes tienen map, aunque C Sharp lo llame select. O sea, nosotros usamos Kotlin en estos vídeos porque es con lo que nos sentimos más cómodos y por nuestro background y tal, pero la mayoría de lenguajes tienen soporte para estas cosas. Hay lenguajes puramente funcionales que evidentemente lo tienen, pero otros como C Sharp, que históricamente no ha sido funcional. Tiene soporte para muchas de estas cosas. Luego hay una cosa interesante, es que en Rust, el caso result, que es muy similar al header aquí, va al revés. El error va a la derecha. Pues esto te puede jugar una mala pasada en algún momento. Sí, porque me ha pasado de ir con el piloto automático de Kotlin y encontrarme, ostia, lo estoy haciendo al revés. Pero también, o sea, Rust no es un lenguaje que podrías acusar de ser funcional o tal, pero todos los lenguajes modernos están dando soporte a estas cosas. Entonces, son herramientas que, aunque tú no estés haciendo una aplicación en Haskell para el que sé qué, te dan un poder, una libertad de gestionar las cosas muy grande. Es decir, tener una cadena de operadores sobre un resultado de una llamada. Es decir, me dan un ID, yo con este ID llamo a una función para conseguir el usuario. De este usuario extraigo el correo. Del correo llamo a un endpoint que llama al tal y me dice si se ha mandado el correo o no. De no sé qué y tal. Y todo esto es una cadena de operaciones que, al final, tengo el resultado de la operación. Si todo ha ido mal o el error en donde me ha fallado esto. Y a partir del error no se ha llamado nada, pero mi código es totalmente declarativo. Le he ido diciendo qué es lo que quiero que haga en cada momento y no puedo. Es que para mí es la gracia, tío, que no tienes que saber si ha ido bien en cada paso. Sabes, tú defines los pasos, los mapeos, flat map, no sé qué, tal, 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 y luego al final le haces, a mí me recuerda, se viene flipada, ¿eh? Le chocas ahora al tema de la física cuántica, ¿sabes? Es como hasta que no colapsas el, ¿sabes? Hasta que no colapsas el EIDER, hasta que no le dices, vale, ahora dame el resultado. Tú no sabes lo que hay ahí, pero no necesitas saberlo. Sabes hasta que tú no haces, perdón, un fold, que es la forma más clásica de decir, vale, ahora dame los valores de esto que los quiero ya sacar de aquí, ¿sabes? Pero aquí has podido hacer un map, un filter, otro flat map, un reduce, un no sé qué. Y a lo mejor te ha fallado en el primer map, ¿sabes? Vale, ok, pues ha cascado, se te ha metido en el canal de la excepción y todo lo demás. No has tenido que controlar si me ha fallado el primero, si me ha fallado el segundo, si me ha fallado el tercero, ¿sabes? Es como, bueno, para mí es esa como mucho la gracia de poder encadenar todo este tipo de llamados. Sí, y además como son bastante interoperable entre ellos, algunos más que otros, lo que hemos visto antes, ¿no? Si tú tienes una option, estoy en un caso en el que me da igual el tema de errores. Solo quiero saber si están o no. Sí. Pero esto te lo devuelve una función porque en ese dominio de nuestra aplicación nos da igual el tema del error, pero hay una parte de nuestra aplicación donde necesitamos un resultado de ese dominio, donde sí nos importa la gestión de errores. Pues allí transformamos de option a header tranquilamente. Decimos, vale, esto ahora es un header, le doy el error de element not found o lo que sea que necesitemos. Y a partir de ahí sigues trabajando de la misma manera. Las transformaciones que quieras. Sí, a mí la verdad que, bueno, siempre depende mucho del proyecto, ¿no? Pero los proyectos en los que hemos tirado por un approach funcional, sobre todo proyectos que quizá hemos podido empezar de cero, hemos podido meter esto, porque en proyectos que ya tienen una arquitectura muy montada, muy imperativa, tal, es complicado. A lo mejor puedes hacer un modulito o algo, pero... Sí, también depende mucho del equipo, de cómo lo estés enfocando. No quieras poner esto en todo tu código de entrada. Estás en una aplicación Legacy que tiene 15 años y voy a meter funcional, y voy a meter headers, options, tal... En todas partes, no. Por un modulito o empezando por cosas más pequeñas, ¿no? A lo mejor estamos en... Alguna llamada de red, ¿sabes? O empezamos por solo aplicar options. No nos liamos con headers y tal, sino... Vamos a gestionar, en lugar de con los nulos del lenguaje, que no todos los lenguajes tienen el soporte de nulables que tiene Kotlin. Entonces, a lo mejor en nuestro código Java nos interesa, en lugar de tener nulos, tener options. Que Java también tiene... Es mucho más safe. Entonces, se vuelve más seguro, podemos comunicarnos con Kotlin tranquilamente, diciendo la verdad cuando comunicamos que algo está o no, y tanto nuestro código Kotlin como Java hablan el mismo idioma de opcionalidad. Sí, porque... O sea, lo que nunca vas a tener es un... Una opción de int. O sea, no deberías... Nulable. Claro, esto... Esto de aquí ya... En los casos en los que se pueda dar esto, son... Muy específicos, y esto se debería tratar en la línea en la que se ve. O sea, cuando se te da... Cuando tienes una opción nulable, lo tienes que tratar antes de hacer nada más. Sí. Pero, sin embargo, esto de aquí, ¿sabes? Pues es un grupper de... Oye, el nulo de Java, que no me asegura que si yo lo tipo como no nulable, o si yo le defino con la interoperabilidad con Kotlin como no nulable, no me asegura que... Vale, pues lo grupper en una opción, y eso ya es seguro interactuar con él. Y a partir de aquí, es decir, hemos metido opción en nuestro código, nuestro código es más seguro, peta menos por null pointer exceptions, ya estamos acostumbrados a usar estos operadores, podemos meter un header. Es decir, en este endpoint, el error lo vamos a devolver con un end, y vemos qué pasa. Que no nos funciona porque, guau, es que esto al final, lo hemos puesto en un solo punto, se puede parar, que nos mola, que nos sentimos cómodos, que la aplicación se nos agiliza, pues para adelante metemos más cosas. Que no. Paramos donde no nos sintamos cómodos y donde no nos funcione, porque al final no es un tema de pureza, de no, no, es que tiene que ser todo funcional... Bueno, hay de todo, ¿eh? En la industria... Sí, en la industria hay de todo, pero nosotros abogamos bastante por el pragmatismo en este sentido de, oye, no hagas esto por hacerlo, hazlo porque tiene sentido. Sí. Y si todo el equipo se siente cómodo con funcionales, un greenfield que estamos empezando, adelante. Tira para adelante. Mete de todo, currificalo todo, aplicaciones parciales, options, shaders, lo que quieras. Que es un proyecto legacy, que tenemos un equipo que no todo el mundo se siente cómodo o tal. Podemos empezar poco a poco. Metemos conceptos básicos. El option lo puede entender prácticamente todo el mundo que esté programando. Sí. Y se explica como un grabber de... Lo explicas como un grabber de un alable, que es seguro, y tiras. Y al final te puedes quedar con eso. Si es lo único que te aporta valor, quédate con eso. Pero son cosas que vale la pena al menos probarlas, trastearlas en un... Y conocerlas. Un de esto y conocerlo porque... Porque algún día siempre puedes decir, hostia, pues aquí podría meter esto y me solucionaría estos problemas. El hecho de conocerlo te da mucho poder a la hora de decir, hostia, tal. El header, que normalmente es esto, casos de error, a veces tú tienes realmente una función que dices, hostia, es que me molaría poder retornar dos cosas, pero no quiero un pair, porque no quiero dos cosas. Quiero una o la otra. Sí, exacto. La solución ya está. Pero si no lo conoces, a lo mejor te complicas la vida, haciendo como dos funciones distintas, no sé qué, un if tal, ahí una cosa rara, un tipo... Y lo puedes meter aquí y listo. Puedes importar una librería, o incluso a lo mejor lo tienes en tu lenguaje, de oye, mete un header, que esto ya está inventado. Pues sí. Pues creo que hasta aquí, ¿no? El tema de la programación funcional, por lo menos por ahora. Vale. Acabo de equivocarme con el... Con el Streamlabs. Perdón. Sí. Sí, pues yo creo que hasta aquí lo que teníamos en mente, por lo menos para estos primeros... Sí, lo que es introducción, el convenceros de que vale la pena probarlo, que no da miedo, no os dé vértigo probar estas cosas. Y si luego se ve que hace falta más vídeos entrando en profundidad en temas o más complejos o en estos mismos temas, pero con otro enfoque o lo que sea, pues a lo mejor seguimos, pero... Sí. No, ahora lo que se viene, en principio vamos a hacer multimódulos en Kotlin, una aplicación... O sea, la idea que tenemos es hacer una aplicación multimódulo en Kotlin, una aplicación de backend o servidor, y pasar esta aplicación que sería un monolito modular, intentar pasarla a microservicios y ver cómo podemos, bueno, desplegar esto, cómo podemos comunicar estos microservicios. Quizá, si nos sentimos valientes, hablamos un poquito de sagas, que es ahora lo que tenemos en la empresa, así como el challenge más gordo sobre las cosas que estamos aprendiendo. y sagas transacciones distribuidas y este tipo de temas. Sí. Arro nos da suporte, ¿sabes? ¿Ah, sí? Ah, pues... Tiene un módulo de... Ya sé con quién lo voy a grabar. Y nada, poquito más. Como siempre, muchas gracias por vernos. Like, subscribe... No sé dónde está esto. No, y comentarios. Comentarios. Sobre todo comentarios, dudas, cosas que os hayan quedado que... Y nada, nos vemos en los próximos. Hasta la próxima. Muchas gracias.